Solo hace falta abrir los ojos y ver cómo se levanta el sol detrás del Cerro de la Silla para saber que estamos en un estado de grandes mujeres y hombres. Orgullo de México, un estado llamado Nuevo León. Quienes nacimos aquí y quienes llegaron formamos parte de esta tierra y junto con sus ancestros hemos forjado su patrimonio. El patrimonio es, por definición, lo que nos da identidad y nos pertenece. El patrimonio de Nuevo León es mucho más que algunos edificios emblemáticos y fines de semana de carne asada. Está conformado por las obras de sus artistas, arquitectos, músicos y escritores, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, el conjunto de valores que dan sentido a nuestra vida. El patrimonio es parte de nuestra identidad, como la cultura del trabajo, nuestros pueblos y ciudades, las tradiciones, la convivencia familiar y las risas espontáneas de su gente. Nuevo León es grande porque es capaz de reconocer y valorar nuevas expresiones culturales, pues la diversidad cultural del estado es cada vez más rica y compleja. Hoy celebramos el Día del Patrimonio de Nuevo León porque algo tan significativo merecía un lugar en el calendario cívico del estado. Por eso, diversas organizaciones públicas y privadas nos hemos unido para promoverlo ante la comunidad. El domingo 13 de marzo todos podremos disfrutar más de 100 actividades gratuitas, entre ellas la oportunidad de acudir a diversos espacios para que conozcan, disfruten y valoren los elementos que definen su identidad. Descubramos Nuevo León, sus municipios, tradiciones, comida, música, parajes, arquitectura, leyendas e historia. Nuevo León, un estado que merece ser festejado. ¡Vivamos lo nuestro!